Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de herramienta eléctrica. Seguimos con la fiebre amarilla, con la bomba amarilla de D-Wall y en este video te vamos a mostrar un rotomartillo SDS Plus inalámbrico y aparte te lo vamos a regalar. ¿Escuchaste bien? ¿Escuchaste muy bien? Te voy a regalar este rotomartillo nuevo de paquete con sus dos baterías y cargador. Antes de empezar el video te voy a decir cómo te lo vas a ganar. En la caja de comentarios te voy a dejar el precio por si quieres saber el precio y aparte te voy a dejar un cuestionario, te voy a dejar un correo electrónico al final. Entonces tienes que ir a la descripción del video aquí en YouTube y tienes que contestar ese cuestionario y enviarlo al correo. Es muy fácil, el primero, el primer correo que llegue con las preguntas contestadas correctamente se lo va a llevar. Se va a llevar este increíble cincelador rotomartillo D-Wall SDS Plus con dos baterías de 4.0. Entonces lo que tienes que hacer es muy fácil. Vas a la descripción del video, lees la descripción del video y te vas a encontrar con 10 preguntas que son muy fáciles. Si nos sigues en redes sociales las vas a contestar rapidísimo. Y así de fácil, te voy a dejar al final también un correo electrónico, el primer correo electrónico que llegue con las respuestas correctas. Se lo voy a regalar. Suerte, mucha suerte. Y ahora sí vamos con el video amigos. Pues bueno, vamos a hacer la prueba de este cincelador. Modelo DSH-133M2. Este cincelador, en lo particular, deben de tomar muy en cuenta, número uno, su potencia que tiene. Número dos, te lo dan con dos baterías. Y número tres, el excelente precio en el cual te podemos vender este cincelador. Tiene una capacidad de perforación. Normalmente te puede trabajar perfectamente en media pulgada sin ningún problema de ahí para abajo. Pero en esta ocasión le vamos a meter broca de 7 octavos y vamos a hacer unas perforaciones en este pequeño concreto. Y le vamos a meter también un cincel para que tú puedas ver realmente la fuerza que tiene y la potencia y cómo te va a servir. Vamos a verlo. Vamos a hacer primero el unboxing para ver qué es lo que contiene nuestro equipo. Sería una super maravilla que ya no lo hubieran dado con algún estuche rígido. Esto es importante. Pero aún así, wow, aquí está. Y vean, aparte el diseño ayuda muchísimo porque son de estos rotomartillos que a ustedes les gustan por el mango en D. El mango en D te va a proporcionar mayor rigidez, mayor fuerza, mayor estabilidad. Eso te va a proporcionar el mango en D. También tiene su tope de profundidad y obviamente su mango movible. Y recuerden, tenemos en el cabezal tenemos tres movimientos, taladro, rotomartillo y el cincelador. Algo super importante, motor sin carbones, motor ya sin escobillas, libre de mantenimiento, 20 volts. Y las baterías son de 4.0 amperes. Son baterías ya muy resistentes. Me gusta que sea ligero. Realmente no pesa nada. Yo siento inclusive que los de cable llegan a pesar más. Otra cosa importante que les quiero decir. Muchas personas están preocupadas porque piensan que una herramienta a batería no les va a dar la suficiente potencia. Y más trabajándolo en concreto. Déjenme les digo que ya los equipos que son brushless, con una buena batería, con una buena ergonomía, les van a dar mucho más fuerza que uno a cable. Incluye un cargador. No es cargador rápido. Incluye dos baterías. Eso es demasiado bueno. En este tipo de equipos que son para concreto se necesita más fuerza en cuestión a la batería. Qué bueno que nos pusieron dos baterías de 4 amperes para poder estar trabajando y para poderlo llevar a un uso continuo y constante. Ustedes pueden trabajar este cincelador, ese rotomartillo, una jornada de trabajo diaria de 8 horas sin ningún problema. Y les va a ser de excelente ayuda principalmente para taquetear los electricistas, los instaladores, sin ningún problema. Pueden utilizar brocas de 4, de 6 y hasta de 12 pulgadas de largo. Pero vamos a verlo. Vamos a hacer algunas perforaciones. Empecemos con una broca de 3 octavos. Recuerden que el sistema SDS Plus es inserción rápida. Ustedes nada más van a jalar el broquero hacia abajo y van a meter su broca. Perfecto, sin ningún problema. Vamos a probar 7 octavos. Bueno, voy a utilizar un cincel de punta. Música Música Bueno, amigos, ya lo vieron trabajar. Rotomartillo sin cincelador, inalámbrico sin carbones, modelo DSH-133. Obviamente, lo surtimos aquí en herramienta eléctrica. Y como te dije, te lo voy a regalar. Este te lo voy a regalar. Recuerda ir a la caja de comentarios para que veas las instrucciones. Hay una liga en donde te tienes que suscribir. Y está un cuestionario. El primero que llena el cuestionario y lo envía al correo que está indicado, se lo va a llevar así de fácil. Te lo vamos a regalar. Gracias por ver los videos. Suscríbete. Acuérdate de ponerle, activar la campanita para que te lleguen los videos. Aquí está el teléfono de la tienda y la página web. Gracias por ver los videos. Espero que les gusten. Espero sus comentarios. Y felicidades al ganador. Felicidades. Vamos a seguir regalando más herramientas. Así es que estén pendientes del canal. Y también suscríbanse al grupo de Fans Herramientas de Wall México. ¡Nos vemos!